Hola que tal, estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y esta vez tenemos nuevas filtraciones que se vinieron a partir de la última descarga de datos Así que vamos a darle ya que son muchísimas, de hecho creo que voy a separar el video Las habilidades las voy a poner en otro video, se vienen habilidades para player Así que prepárense, no olviden suscribirse al canal para no perderse también de ese video Y también de otro personaje que no me esperaba, pero que luego ya que leí las habilidades fue como que Ah, ok, si es este wey Pero bueno, antes de empezar nada más, ya tengo mi fondo otra vez Pero no sé si les guste más un fondo espacial con estrellitas Si les gusta más este, díganme en los comentarios y yo lo cambiaría Pero bueno, así, vamos a empezar Lo primero es, ya tenemos al personaje de Ress Goodwin Este será de lo que hable a partir del día 5 creo que es, en la noche Día 6 para la mayoría de los países Ya vemos en su evento que trae algunas cositas para simulaturas terrestres Pero también hace falta unos cuantos detalles Principalmente las cartas que va a traer por subir de nivel Entonces, ahorita voy a poner varias cartas Que creo que son las que dará por subir de nivel Empezamos por Perdón por no pronunciarlo bien Pero bueno, es lo que puedo hacer Ese enfiero que es de él por, bueno Primero por el nombre que está bien cabrón de decir Y segundo porque también es cantante Bueno, se convierte en cantante Así que más o menos cae en lo que es Ress Goodwin Pero bueno, vamos a ver lo que hace esta cosa Dice, si tienes 5 cartas o más en tu mano Puedes convocar esta carta de modo normal sin tener que sacrificar Cuando esta carta es destruida en batalla y enviada al cementerio Puedes invocar esta carta desde tu cementerio en modo de defensa de modo especial Y si lo haces es tratada como un monstruo cantante Solamente puedes usar este efecto de este güey una vez por turno ¿Vale? Tiene 8 estrellas entonces puedes hacer un sincro super grande Y ya no necesitas convocar a un monstruito Y listo Pero bueno, esta carta es R porque la edad no hace la gran cosa Luego tenemos la siguiente carta R Dice, puedes remover del juego un monstruo cantante desde tu cementerio Para convocar esta carta de modo especial desde tu mano Ok, no es cantante este güey Así que simplemente agregas 2 estrellas para tus sincronías y ya Así que, meh, no es la gran cosa tampoco Esta carta R simplemente Pero ahora si nos vamos a las SRs La primera es Airbound Line Walker 4 estrellas, 1200 de ataque, 1900 de defensa Tiene buena defensa Y dice, los monstruos Airbound Immortal no pueden ser destruidos por sus propios efectos Eso quiere decir que aunque se destruyan los campos De todas maneras van a quedar ahí gracias a este güey Entonces, está decente como soporte de los Airbound Pero la verdad no creo que se use simplemente Lo genial es que tiene muy buena defensa 4 estrellas Supongo que esa es la razón por la que es SR Y ya Luego, estas dos siguientes cartas No estoy muy seguro que vayan a venir con este personaje Pero, de todas maneras las voy a mencionar Airbound Wyrwin Dice, si controlas un monstruo Airbound Immortal Destruye todas las cartas de magia y trampa que controla tu oponente Esta está muy buena para los Airbound Immortal Y bueno, si la vería que nos diera nada más una sola copia de esta Porque si está poderosa Entonces, vale Y la última carta es una carta UR Ofrendas a los inmortales Esta carta ya la habíamos visto antes Creo que la usaban en los eventos los inmortales Pero bueno, lo que dice es Cuando tu oponente ataca directamente Mientras tienes 3000 o menos puntos de vida Niega el ataque Y si lo haces con boca de modo especial Dos tokens ceremoniales Tipo roca, tierra, nivel 1, ataque 0-0 Y si lo haces, añade un monstruo Airbound Immortal Perdón, una carta Airbound Immortal O Airbound Revival O Roar of the Airbound Desde tu deck a tu mano Los tokens ceremoniales no pueden ser sacrificados Excepto para la invocación por sacrificio de un monstruo inmortal terrestre Y no puede ser usado como material desde sincronía Vale, esto está decente Porque puedes negar un ataque Además tener ya tus sacrificios para después Y además sacar una carta O sea, puedes sacar el mismo Airbound Immortal Si es que te hace falta O si no, alguna de las otras dos cartas De hecho, el rugido ya no nos lo da el evento De Goodwin Entonces ya tenemos para sacar ese rugido Así que vale, vale Me parece muy bien Y por último, tenemos una carta SR Estoy casi seguro que esta carta es de la Expedición de Duelos Ahora la Expedición de Duelos Nos va a dar el tablero de el Ojo del Milenio Así que para los que les guste el Ojo del Milenio Ahí van a poderlo obtener Y además, esta cartita 4 estrellas, 2200 de defensa Está bien su defensa Y lo que hace es Una vez por turno, durante tu Main Phase Puedes pagar 800 puntos de vida Esta carta puede atacar directamente A los puntos de vida de tu oponente Obviamente eso no lo vas a usar Simplemente es para ponerte en defensa Y ya Aguantar un rato Así que vale, es una de las cartas típicas Que siempre ponen en las Expediciones Y otros eventos así Luego pasamos a algo un poquito más Impactante Que es Nuevos tableros y fundas La primera es de Canaria Palezoico Y la segunda es del Senju y el Sonic Bird Para los que me siguen en las redes sociales Ya habrán visto que les spoileé Sobre el Senju y el Sonic Bird Que posiblemente nos los vendan No había visto que también venía Lo de la Canadia Así que Yo supongo que todo esto Va a ser para Luego vendérnoslo Así como nos venden El Ciclón del Cosmos Así como nos venden El Kuribo Cuando ponemos tableros De la misma forma Ahora nos van a vender La Canadia Paleozoico Está muy bien Pero aparte parece ser que también El Senju y el Pájaro Sónico Yo pensaba que iba a ser por separados Pero por como están escritas aquí Creo que van a ser juntas Pero bueno Eso habría que esperar a ver La verdad es que yo esperaría que Más bien el Senju y el Pájaro Fueran como El superapuro de cabeza Que fueran un poquito más baratas Si es que están por separadas O que fueran igual de caras Pero que vinieran juntas Pero bueno También se me haría mucho Que vinieran juntas Dos cartas URs De cajas grandes diferentes Al final yo creo que Está muy bien Especialmente la Canadia Porque es una carta Que prácticamente la gente Nada más la busca en su caja Por ella misma Y ya La gente prefiere gastarse Sus tickets Para sacar las Canadias Y listo Pero bueno Ya una forma rápida De conseguirla Es mucho mejor Luego pasamos a los personajes De las crónicas de duelistas Ojo Todos los personajes Que ven aquí Son personajes Aparte de los personajes Que vamos a pelear contra ellos Porque ya habíamos visto Que tenían habilidades Leo Luna Akiza Jack Todos esos personajes Si van a estar dentro del juego Pero no vamos a ver sus nombres aquí Debido a que estos son extras De hecho se fijan Incluso está de la audiencia Por ahí a la mitad Arriba del dragón carmesín Está la audiencia Y es como que No pues solamente ese no es un personaje ¿Verdad? Y bueno También luego luego van a decir Que oye Pero ahí va Rex Goodwin Y Rex Goodwin Si es un personaje Si Pero recuerden que Esto es para la Fortune Cup La primera parte En donde Rex Goodwin Aún no era un Dark Signer Por lo tanto Este Rex Goodwin Es el normal El que no está Super mamadísimo Y obviamente no es un personaje Al que nos vayamos a enfrentar Y bueno También podemos ver Otros personajes Como Black Rose Witch O sea Se hace Akiza Pero con su disfraz Supongo que simplemente Va a aparecer Akiza Pero en oscuro Para que no sepas Quién es Entre comillas No sepas Y bueno Todos los demás También aparece Rally El que muchos pensábamos Que era mujer Y al final Terminó siendo hombre Pero bueno Pasemos a otra cosa Luego tenemos Nuevos IDs De objetos El primero Es el Skill Ticket Que de hecho Ya está dentro del juego Este es el ticket Para las habilidades La verdad es que siento Que Konami se tardó Muchísimo en sacar algo así Ya con esto Supongo que podemos conseguir La habilidad Específica Que queramos Esto nos ahorra Muchísimo De las inversiones Que hemos hecho Con la lotería De habilidades Y también De los farmeos Que hacemos Para sacar habilidades Así que va a estar Perfecto No sabemos Cuando nos van a dar esto Posiblemente nos lo den Hasta el aniversario O también puede ser Que nos lo den Por año nuevo O navidad Yo solo espero Que si nos lo dan Por aniversario Que nos den Aparte Los tickets UR Y SR Que nos dieron En el año pasado Porque si no Ahí sería como que Preferiría un ticket SR del sueño A esta cosa Pero bueno Luego como segundo objeto Tenemos el Duel Memory Esto si está raro Es la segunda vez Que aparece No sabemos Para qué es Yo supondría Que es para algún Evento Y que a partir De este Duel Memory Podemos enfrentarnos A algún personaje O jugar el evento Y por el nombre Duel Memory Podría ser Que sea un evento Donde estemos Recuperando memoria Ejemplo El faraón Cuando quiere recuperar Su memoria Su nombre Precisamente Entonces Se me hace Que va por ahí Pero también Podría ser Que el mismo evento Sería de memoria No lo sé La verdad es que Aquí si podría ser Lo que sea Ustedes digan en los comentarios Que es lo que opinan De esto También diganme Están emocionados Por el nuevo Ticket De habilidad Y pues bueno Ya mañana Les traeré Las filtraciones De las habilidades Para Blair Y otro personaje Así que No olviden Suscribirse Al canal Para no perderse Este otro video Por la parte Eso era todo Muchísimas gracias Por ver este video Recuerden dejarle Like si les gustó No olviden Seguirme en las redes sociales Para no perderse De esos spoilers De filtraciones Cada vez que salgan Ahora si me despido Nos vemos En la próxima Bye bye Chau